En la arquitectura, en el mercado y en la tecnología, las matemáticas están inmersas en todos lados. Esta materia nos persiguirá a lo largo de nuestra vida. Este 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres en las Matemáticas. Tiene como objetivo inspirar a las mujeres a sumergirse en este ambiente en el que siguen predominando los hombres. La docente Adriana es doctora en Ingeniería Eléctrica e Instrumentación. Su pasión por las matemáticas comenzó desde que cursaba la primaria. La profesora en ese entonces dice, no, pues la mejor en el área de matemáticas es Adriana. Y me la creí. Entonces me empezaron a gustar mucho. Está convencida de que las mujeres actualmente luchan por involucrarse en espacios que siempre les correspondieron y no lo sabían. Hoy caminan a la par de los hombres en cualquiera de los ámbitos profesionales. Ha costado, ha sido un trabajo de muchos años. Las últimas décadas durante este siglo se ha tomado mayor el empoderamiento de la mujer en diferentes áreas, pero es una lucha que viene desde hace muchos siglos. La fecha fue elegida en honor al nacimiento de Mariam Mirzakhani, la primera mujer y única hasta el momento en recibir la medalla Fields, en 2014, por sus contribuciones sobresalientes a la dinámica y la geometría de las superficies. Se convirtió en la primera mujer iraní en ser reconocida por sus logros matemáticos. En las carreras de matemáticas en las diferentes instituciones hay un poquito más de paridad. En el área solamente de matemáticas, en las licenciaturas en matemáticas, en matemática aplicada, ya hay un porcentaje de un 40-60. Las matemáticas, lejos de estar en los libros, en los pizarrones y en las aulas, están en nuestro día a día. Sí, en una calculadora del celular, pero también al buscar alguna aplicación, alguna dirección mediante algoritmos y en impresiones 3D. Esta fecha trata de alentar a niñas y adolescentes a participar en más áreas matemáticas a través del ejemplo que consolidaron una carrera en esta materia. Con imágenes de Aurelio Martínez, informó para hacer noticias, Andrea Casco.